La Biblia Triste Dios, tengo una lucha pendiente en esta ciudad Quiero encontrarte de frente, vamos a bailar Guardo una Biblia y un cuchillo en mi habitación Astillo todos los recuerdos que hablan de dos Y con los ojos aún en brazas no regresarás No consigo convencerme a mí mismo de que esta vez Terminó Guardo una Biblia y un cuchillo Muchas gracias